Oye, ¿sabes que se me vea cuando se me vea? ¿Qué? Que si puedes ayudarme cuando se me vea. ¿De qué te ríes, sí o no? No. Estoy en un punto en mi vida en que... No sé en qué punto en mi vida estoy. Estoy segura que sí había un punto. Hice algo malo. ¿Me afecta a mí? No. Pues sufre en silencio. Te iba a mandar un mensaje de buenos días, buenas tardes o buenas noches. Pero de aquí a que me contestes, mejor te deseo feliz Navidad. Y colorín colorado, me perdiste por descuidado. ¿Cierto? ¡Eh! ¿Por qué me dejan de hablar cuando les digo que tengo novio? ¿Que no querían ser mis amigos? ¿Cómo se llama cuando estás soltero pero no quieres estar con nadie? Pero a la vez sientes atracción por alguien. Pero estás feliz estando solo. Pero también tienes la necesidad de ser amado y de amar a alguien. Mi vida. ¿Estás diciendo que tengo que trabajar para comprarme las cosas que quiero? ¡Es una locura!